Compartimos más actividades del Instituto Amanecer. El taekwondo es una disciplina donde los niños practican en el horario de taller. Es en el horario de la tarde donde nuestros niños pueden explayarse en esta hermosa actividad a cargo del profesor Carlos Fernández. ¿Tuvieron un torneo, un encuentro el fin de semana anterior? Exactamente, Roxana. Con gran éxito podemos contarte que organizamos nuestro primer torneo del Instituto Amanecer de Taekwondo, donde pudimos invitar a otras instituciones que gentilmente siempre nos están invitando para participar a cargo de un sabonín y por supuesto, como les dije, todo organizado por el Instituto Amanecer y el profesor Carlos Fernández. Como nunca nos cansamos de decir una mente sana en un cuerpo sano. Exactamente. Actividad que los niños vienen a realizar en el turno de la tarde, ocupando el lugar del Instituto y donde pueden explayar su tiempo libre en una actividad tan buena como es esta disciplina. ¿Saldo positivo? Totalmente positivo, con gran éxito, más allá de los premios obtenidos. Es la convivencia y el compartir, no solo con chicos de la institución, sino también de otras instituciones que nos han visitado. ¿No es el único taller que se realiza acá en el colegio? No, los otros talleres que realizamos en el colegio es de danzas árabes, danzas folclóricas, que muy pronto también realiceremos nuestro primer certamen de danzas folclóricas, invitando a otras instituciones. Gracias como siempre. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.